¡Feliz aniversario! ¡Bravo! Estamos cumpliendo dos años ¡Con la casa hogar! ¡Juguetes! Gracias a todos ustedes por acompañarnos dos años Porque gracias a ustedes hemos podido rescatar cientos de perritos y muchos dar en adopción Muchas gracias por estar siempre pendientes De lo que hacemos en la casa hogar Y hoy estamos cumpliendo ya dos hermosos años con Lene Y aquí tengo una caja muy grande con regalos No crean que el regalo fui yo, no Aquí hay muchos regalos y Osvaldo me va a mirar para el otro lado Y vamos a ver la reacción de todos ¡Ay, mis niños! Miren todos los juguetes que tenemos para ellos Feliz aniversario Número 2 Y aquí tenemos A la primera perlita La que inauguró La casa hogar Ella es dulce Es muy, muy, muy tranquila Para secarla a ella Y le voy a llevar Hacia el espacio de recreación Y para ella también tenemos Un festejo muy grande Que verán en otro video Por acá También están con los juguetes Miren Acá están Miren Acá están con los juguetes Todo Miren cómo viene traendo Todos están muy, muy contentos Y más contentos Estamos nosotros Porque Pues ya cumplimos dos años Han sido dos años Llenos de mucha alegría Y también pues De momentos no buenos ¿Por qué? Por las situaciones Que hemos encontrado Todos rescatados Pero miren la alegría Que ellos muestran Acá está Rocky La sonrisa de oreja Aquí está el dicho Que dice La sonrisa de oreja Oreja Miren Rocky A ver Rocky Durante dos años No ha dejado su manía De cogerme los moños Miren Rocky Ven Por favor Rocky Rocky No se hace eso A madre de Rocky Mil gracias a todos ustedes Y acá sí somos Un millón de personas Queremos agradecerles Por acompañarnos Todos estos dos años Estamos muy, muy agradecidos Por todo el apoyo Que nos da Y pues Patitos de Amor Va a seguir muchos años más Porque todavía hay muchos Que nos necesitan en la calle Me alegra mucho Haber estado allá Mejor de salud Para poder estar aquí Con Marlene Y con todos los saluditos Compartiendo Este aniversario Ellos están muy contentos De verme nuevamente aquí Y jugar conmigo Gracias ¡Gracias!